¡Mis amitas cavaveras, mis borrachones, zanqueteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este tu suculento programa. Hoy los trajimos a un lugar súper, súper especial. Venimos a probar una torre de pastor que ha causado sensación en redes sociales, pero sobre todo en mi corazón. Desde que la vi, me enamoré. ¿Existe la buena primera vista? ¡Claro que sí! Y es esta torre de pastor. La torre latinoamericana se queda corta con las vistas que tiene esta torre. Pastorcito, capita, 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 capita. Es como echar un colado de sabor que de verdad ¡ulala! Estamos en un lugar que se llama El Huequito, un hombre chistoso, cosquilludo, interesante. Y vamos a probar esta maravilla. Este lugar tiene varias sucursales. Nosotros nos encontramos en la sucursal de Pensilvania y pues vamos a probar. Vamos a probar esta sensación de torre de pastor. Mira, este letero yo en mi vida lo había visto, pero dice, el sello amarillo cuida tu bolsillo. Si tiene el sello, está verificado por Profeco. O sea, que fíjate, las personas que traen su playera blanca con acá, con su sello amarillo, están verificadas por Profeco. Nunca lo había visto. ¿En qué lugares? ¿Cómo? ¿Lo habías fijado? Bueno, pues mira, ahora ya se sabe. Ya se sabe, yo tengo unas playeritas blancas que sí traen su verificación de Profeco, la verdad. Horario de lunes a domingo de 9 a 4 de la mañana. A las 4 de la mañana se me hace perfecto. A las 3 de la mañana no, porque es la hora del chamuco. Sales y estás en el mero peligro. Pero si te esperas a las 4, estás salvo. A menos que depende de en qué horario sale el chamuco, ¿no? Si en el de verano o en el de invierno. La moneda está en el aire, pero es un buen horario. Tenemos ya el menú en nuestras manos. Dice, hashtag, hacemos el pastor especial. ¡Ulala! Dice, el original pastor gourmet. Bueno, ya sabemos que gourmet es sinónimo de costoso, ¿no? Elaborado con carne de cerdo seleccionada. Calidad de exportación. O sea, tú este lo mandas a Dubai, se chupan los dedos. Cuidadosamente marinada con la receta secreta en nuestra fábrica por más de 24 horas. Lo que da como resultado un sabor único e inigualable. Yo también me he marinado por 24 hasta 48 horas sin bañar. Y la verdad es que sí queda uno de un gusto inigualable. Un sabor único. El pastor especial son 250 gramos de pastor. Bueno, es una chulada, ahorita tú ya lo vas a ir viendo. Cuesta 151 pesotes. Nuestro famoso taco templo. Es un templo, exacto, exacto. Es un templo, es una estructura maya de calidad. Es lo que viene siendo. Templo, altaco, pastor, torre de carne de cerdo marinada artesanalmente, cebolla desplemada en su jugo, salsa de naranja y verde tipo guacamole acompañado de 8 tortillas. O sea, digamos que la torre de pastor sería como una comida sencilla para unas personas, ¿no? Para dos. Vamos a ver, vamos a ver cuánto te rinde. Vamos a ver si te rinde para una, para dos personas. Y también una cosa interesante que dice aquí, todos los miércoles y viernes el suadero es el rey. Así que hoy es mi, 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 mi miércoles. Vamos a probar el suadero también, ¿no? Ya estoy yo salivando porque la verdad es que todo se ve delicioso. El taco de suadero cuesta 23 pesos, el normal, 60 gramos una pieza. Y taco de suadero en tortilla hecha a mano, una pieza, 46 pesos. Suena cariñoso, pero yo sí quiero ver por qué me lo están cobrando al doble. O sea, quiero ver esa tortilla de qué está hecha. Qué manos santas la amasaron porque cuesta el doble. Entonces vamos a pedirnos la torre y nos vamos a pedir un taco de suadero tosco. Y vamos a ir apapachando la tripa, amigos. Vamos a ver cómo se prepara esta famosa torre. Vamos con las imágenes. Oigan, e interrumpé este video como siempre para pedirte encarecidamente tu like, tu poderoso like y tu comentario. Eso me ayuda mucho. Suscríbete. Ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores. Cuando lleguemos a los 100,000 vamos a armar un pedón loco. Te voy informando para que vayas ahorrando y te vayas mentalizando para asistir a esta gran fiesta que vamos a hacer de los 100,000 suscriptores. Te voy a ir dando detalles. Y también para decirte que como siempre hay regalitos para ustedes. Vamos a dejar pagadas 5 torres de pastor a las personas que ya se la saben. Sigan la dinámica de demostrarnos. Que nos siguen en todas nuestras redes sociales. Capturita de pantalla. Arroba Mistercer Mundo. Arroba Paps Luchón. Que están suscritos al canal. 5 primeras personas que cumplen la dinámica y respondan la pregunta de cuál es el nombre de nuestro primer Crudeo Time. Si no la sabes, pues ahí la puedes buscar. Recuerda, le tienes que escribir a Arroba Paps Luchón con la información. Y te puedes llevar una de estas deliciosas, exquisitas y suculentas torres de pastor. Continuamos con el video. Amigos, ya tenemos en nuestro poder. La torre de pastor. Todo se ve que está en su perro a punto y huele, mira. Una loción que huela a esto. Las salsitas que le echaron roja, verdecita. Si pica voy a decir que rico porque se ve la carne jugosa. Ay, me dieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tortillitas. Y, ay, es que les he dado ganas de... Como si fuera pastel de cumpleaños. Yo solita me empujo en la cara. A ver. Y guacamole, las salsas, sí pica. De los pastores más ricos que he probado. Manos, te van a hacer falta para entrarle esto. Vamos a hacer un taquito. Que también yo en esas mordidas, la verdad, sí me vi muy hambriada. Siento que de ahí me hubiera salido un taquito extra, ¿no? Un taco que te hace conectar con tu lado cochambroso. Con tu lado sucio, tu mente sucia. Como que esto hay que comérselo de manera cochambrosa. Hay que entrarle... Saboroso porque, ¿verdad? Buenísimas, buenísimas las salsas. El pastor está súper suavecito. Súper, súper suavecito. En su perro, punto. ¿Tú del 1 al 10 qué tanto se te está antojando de pavos? Un 100. Un 100. ¿Y empezó a salir también el río de... ¿De baba? De baba y de moco porque... La salsa fue un impacto fuerte. No pensaba que picara. O sea, no pica tanto. Yo digo que del 1 al 10 estamos en un 7. Un 7. Ya nos pedimos una cervecita, Manu. Porque esto lo amerita. En la camita de cebolla que tiene. Se descansa bien, ¿eh? Ese pastor descansa bien en esa cama de cebolla. Una cervecita. Es que no voy a venir lo fría que estaba, ¿eh? Esto es el sueño chilano. Chelita más fría que las miradas de tu suegra. Y un taco sabroso, sabroso para entrarle. Y tienes aquí otras salsas de variedad. De variedad, de novedad para probar. Definitivamente estoy sintiendo el gourmet. El gourmet inundar mi paladar. El apelante sabe bueno. Imagínate cuando ya traes 2, 3 trácales. 2, 3 alipuses. Yo creo que ves el cielo mismo. Vale 100% la pena. Por el sabor del taco. Sí está chido. Sí está especial. Bueno, también es que los taquitos de pastor que te cuestan 12, 13 pesos, ¿no? Pero ¿cómo te los sirven? Un comedón se echa dos. Y también vale la pena probar otros taquitos. Por ejemplo, hoy es miércoles de suadero. No nos vamos a ir sin probar el suadero. Que nos atrevo a decir que ahorita es mi nueva comida favorita. Vámonos pidiendo el taquito de suadero, ¿no? Paps se metió a las entrañas de la cocina para ver cómo hacían la tortillita hecha a mano. A mí no me dejaron pasar y viene. Como que me dijeron, es que si no traes cofia para la greña, vas a dejar un pelo. Yo la verdad que sí. Qué bueno que no me dejen pasar porque ya sí tiene más pelo que un gato. Y al Paps como dijeron, ah, pues tú estás pelo y no puedes pasarse en copia. Pero mira, estos son los tacos de suadero. Que pues ya viéndolos así, tiene mucha lógica que cuesten lo doble porque seguramente traen lo doble, ¿no? Pues sí. Pues sí, no hay gran ciencia. Esto no son matemáticas. Uno por uno, uno, dos por dos, dos. Hay muchas opciones de salsa. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, como las vidas de un gato. Siete. Según yo, esta que sí, la verdad, sí me enamoré, es la que le ponen a la Torre de Pastor. Creo que no era esa. Ah, no. Sí era esa. También esta de chilito. Oh, y estas salsas me encantan. Las que son como de chile seco. ¿Salsa borracha, no? Salsa borracha, salsa la Evis. Salsa la Evis. Este tipo de salsas me encantan. Nada más que siempre hay que medirle el picor, ¿no? Esas se pican. Pican, pero vamos a ver qué tanto. No, es aquí. Trae muy gran sazón. Es aquí. Te sirven poca porque dicen, no te vayas a atascar, hijo. Y según yo, estos tacos de sodero no van con esta salsa. Son con salsita verde, ¿no? Pero mira, yo me paso las reglas por el nie. Eres una chica transgresora. Soy una chica muy transgresora. A la hora de las salsas. A ver. Y no le eché tanta porque también respeto mi gastritis. Ya soy una señora yo de edad. Está muy rico el suadrón. Muy rico. Nada más lo venden miércoles y viernes. Y sí le falta más salsita, ¿eh? También es gourmet el... ¿Saldrita? No creo. Le voy a echar de la verde para imitar el sabor del otro, ¿no? Como que le echaba de dos salsitas. Definitivamente, vaya manera de levantar el evento que tienen las salsas. Súper rico. El pastor está delicioso. Yo del 1 al 10 le pongo 10. Pero la neta a la torre del pastor, del 1 al 10 le pongo 150. Entonces, tienes que probar. Yo creo que este, pero la que sí dices, la torre del pastor, es la que tiene que irse. Irse a tu estómago. Amigos, pues ya salimos del huequito. Es una frase que podría decir cualquier recién nacido. Experiencia 10 de 10. La verdad, estuvo suculento. La torre del pastor vale todo el hype, todo el reconocimiento que está ganando en redes sociales. La carne deliciosa, se siente lo gourmet. Pocas cosas se ha probado que me digan son gourmet y que yo diga sí, sí es gourmet. O sea, como que digo, le cambiaste el nombre. Pero en este caso en particular, sabe 100% a carne de pastor gourmet. Me parece 100% que es la estrella del lugar. Aunque vas a poder encontrar muchísimas cosas clásicas. Todo lo que te maneja usualmente una taquería está en este lugar. Y lo que sí, las salsas son de otro planeta. De verdad, alguien le vendió el alma al diablo porque esas salsas tienen un sazón impecable. Si el taco tiene calidad y aparte le sumas una buena salsa, es un orgasmo bucal. Están muy, 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 muy feliz, satisfecha con la experiencia. De las chelas no serías que he probado, ¿eh? Que eso ya es decir bastante. O sea, yo prácticamente las mando enfriar a Alaska. Y aquí, la verdad, muy, muy buen nivel de frialdad. Como que tienen ahí al abominable hombre de la niña ve enfriándolo y está súper delicioso. La verdad, me encantó. Espero que te haya gustado este video. Si llegaste hasta esta parte del video, pues ponnos un hashtag, ¿no? Para saber que eres fiel, que podrás ser, a ver. Todos hemos salido del huequito, ¿no? Haciendo referencia a ya tú sabes qué. Y pues nada, espero que te haya gustado mucho este video. Yo soy Eva María Beristain y nos vemos en el siguiente.